Con más de 140 puntos de vacunación disponibles, este sábado se llevará a cabo la gran jornada departamental de vacunación en todos los municipios del Valle para que niños, niñas y adultos mayores inician o completen sus esquemas de inmunización. Este sábado vamos a tener jornada departamental de vacunación. Vamos a poner mucho énfasis en la aplicación de vacunas de COVID y de influenza. Estas dos vacunas evitan un número muy importante de enfermedades respiratorias que afectan especialmente los niños y los adultos mayores. Cabe recordar que ya se aprobó la quinta dosis de la vacuna contra el COVID para personas con enfermedades que afecten su sistema inmunológico. La Secretaría Departamental de Salud espera que este mes se puedan vacunar 1.475 niños menores de un año, 1.540 niños de un año y 1.741 de cinco años. Alrededor de esta jornada de vacunación vamos a tener atención con aplicación de flúor a nuestros niños, niñas y adolescentes desde el viernes 25 y el sábado 26. Recuerden que niños vacunados son niños más seguros, más protegidos y que nuestros adultos mayores podrían evitar enfermedades que se evitan con la vacuna de la influenza y del COVID. Invitados todos.